Entré a la doctora del tránsito el 9 de julio de 2009. A raíz de mi trabajar, a medida que pasaban los años, me di cuenta que en el 2010 tenía osteoporosis, artrosis o artritis, que me está afectando la columna lumbar y la cervicalgia, que es el cuello. La ley de la enfermedad crónica, evolutiva y generativa. Es la ley 59 del 28 de diciembre de 2005, que ampara la estabilidad laboral a los enfermos. En mi caso es la degerativa que tengo yo. Presenté mi documento, la certificación de la ortopeda, la doctora de salud ocupacional de la policlínica Carlos N. Brin, como tengo ahí ya entregado, desde el 5 de septiembre de 2014, a la licenciada Carla Santana, que era mi jefa en registro único bicicleta motorizado, de la dirección nacional de la ATT. Pensé que estaba protegida sobre esa ley, porque tengo esa enfermedad, y me negaron, el recurso de reconsolvación me lo negaron. Apelé el 20 de noviembre de 2014, que ya tengo tres años y días, que hasta la fecha no me contestan el recurso de apelación. Y desde el 2014, desde que me votaron de la institución, de la ATT, comencé con la Defensoría del Pueblo, y entonces Lili Herrera, la Defensora del Pueblo. Muchas notas tengo, le envié, y ellos le enviaban también, en mi expediente y el mío, y tampoco hicieron omisión a mi caso de mi enfermedad. No me dan respuesta alguna. Me dicen que está en la Junta Directiva. Ayer presenté una cortesía de sala, presentando todos los documentos, porque yo veo que es como algo en contra de mi persona, porque soy una señora mayor, ya voy a cumplir los 57 años. Y Carla Santana, que la que me destituyó, y todavía es la jefa de Registro Único Vícola Mortarizado, pienso que no me han querido atender, porque su papá, el Honorable Diputado, Carlos Santana, es miembro de la Junta Directiva. Y como le he hecho a saber ayer en la nota, pidiendo cortesía de sala, sobre mi caso, sobre esa ley, sobre el silencio administrativo, no fui a la Corte Suprema de Justicia, a la sala tercera del Contingencioso, por estar esperándolos a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!